Hola que tal gamers, en este video vamos a vencer a la cabeza roja que aparece en Singapur Solamente ocupando gatos básicos Así que bueno, como lo vamos a hacer Primeramente si nosotros damos click aquí en la zona de organizar Estos van a ser los únicos gatos que yo voy a ocupar Claro está que los gatos especiales son algunas unidades que nos regalaron Como en el caso del gato sostén ¿Por qué ocupo esta unidad? se preguntarán Pues bueno, eso es porque tiene un efecto contra unidades rojas Si ustedes tienen mejores cartas o tienen uber mejores Yo les recomiendo que den click aquí en la zona de filtrar y le den en la zona de rojos Ahora, yo siempre les recomiendo que suban todos los gatos primeramente a nivel 20 poco a poco Para que no tengan un gato a nivel 10 o a nivel 5 o a nivel 7 No chicos, ahora es la experiencia y suban su gato al máximo para que les sirva en estos casos A eso se le llama estrategia Yo voy a pensar que no tienen el esqueleto y que no tienen el gato sushi ni el gato desconocido Por lo tanto no los voy a ocupar Simplemente voy a ocupar este mazo de aquí Así que bueno, vamos a darle click aquí ahora en la zona de empezar No voy a activar ningún tipo de ítem y vamos a darle click en la zona de atacar Algo bastante interesante de esta cabeza es que es muy rápida chicos Por lo tanto debemos tener paciencia para poder pasar este nivel Los niños necesitan un héroe Recomendaciones Nuevamente les recomiendo Esperen a que el primer enemigo esté más o menos a la mitad del mapa Así nosotros comenzamos a defender y a comenzar a acumular en sus unidades Algo bastante interesante y que muchas personas se preguntaran Oye Sio, pero por qué razón tú estás ocupando este gato que vale 4.95 en la zona de abajo Y no lo colocas en la zona de arriba Porque hay personas que les da ansiedad cuando las unidades no se encuentran de un valor menor arriba Y lo que pasa es que yo tengo un gato combo en la zona de arriba Por esa razón coloqué esta unidad aquí en la zona de abajo No hombre, a veces soy una cosa pero bárbara Así que bueno chicos, seguimos acumulando gatos paredes Y ahora voy a sacar un gato vejimo Y si preguntan, oye Sio, por qué un gato vejimo en este momento Lo que pasa es que es una unidad que es bastante lenta Por lo tanto, la quiero ocupar en este momento Para que yo pueda incluso sacar 2 en el campo Así que bueno, vamos poco a poquito Simplemente rotando gatos paredes nada más Sigan subiendo el nivel de energía Eso chicos, si es importante que suban el nivel de energía Para que puedan tener más gatos en el campo O bueno, tengan suficiente energía Ya reservarán su monedero Y así podré tener mejores unidades Pero bueno, seguimos con la rotación de unidades Ya tengo un gato pared Nuevamente otro gato pared Voy a sacar ahora otro gato pared Y sigo sin sacar gatos básicos Porque bueno chicos, los gatos básicos también hacen daño Y yo quiero rotar por lo menos 2 gatos vejimos en el campo Nada más lo quiero rotar porque si realmente no es tan importante Pero bueno, nuevamente un gato pared Y ahora, les repito una vez más El enemigo que va a salir en este nivel Es una cabeza flotante de color rojo Por lo tanto, va a ser afectado mayormente Por gatos que tengan ese target Como en el caso de Piscigato En el caso también del gato valiente Afectan a unidades de color rojo Así que bueno, seguimos con la rotación Tenemos ahora un gato pared Seguimos ahora con un gato pared nuevamente Porque podemos obtenerlo Ahora ya estamos en nivel 8 Ya que nos encontramos en nivel 8 Podemos empezar ahora con la rotación de dragones Así que bueno, comenzamos con un dragón primeramente Ahora un gato pared Seguimos con la rotación Esperamos nuevamente un gato pared Y nuevamente vamos a sacar un gato dragón Claro chicos, pueden sacar la valquiria Pero bueno, en este caso yo quiero avanzar lento Para disfrutar un poco este nivel con ustedes Así que bueno, seguimos ahora con un gato pared Ya tenemos 2 gatos dragones en el campo Nuevamente voy a sacar aquí este gato Que tiene la habilidad de hacer retroceder a enemigos rojos Por lo tanto, va a ser bastante bueno Asimismo, el gato valiente tiene ese efecto Y creo que... Ah no, el valle gato tiene otro efecto Que me parece que es de empuje Pero bueno, seguimos con la rotación de unidades Ya tenemos todo al máximo Nuevamente un gato dragón Y un gato sostén Que nos va a ayudar a hacer retroceder a la cabeza flotante Como pueden notar No está saliendo la cabeza flotante Porque va a salir cuando nosotros toquemos esa torre Por lo tanto, ahora yo voy a arrojar aquí A un gato valquiria Porque se avanza rápidamente Y se va a posicionar En ese momento Cell sintió el verdadero terror En la zona de adelante Y pues bueno, aquí lo pueden ver Ya está saliendo la cabeza flotante de color rojo Pero yo tengo bastantes gatos acumulados en la zona de adelante Vean el caso de Bajamut Está haciendo un excelente daño a esa cabeza E incluso ya la derrotamos de una manera bastante sencilla Entonces, como pueden ver Realmente no es difícil que nosotros pensamos a este tipo de unidades Lo importante es la acumulación de gatos básicos Para que defiendan rápidamente a nuestras unidades Que tienen que hacer una mayor capacidad de daño Esta información vale millones Así que bueno chicos Espero que este video haya quedado más que claro Como es que pueden vencer a la cabeza flotante de color rojo Y así también lo pueden hacer ustedes Con gatos de tipo básico Así que bueno chicos Sin más que decir Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!